El Festival Nacional del Pito Atravesado en Morroa Sucre cada año rinde homenaje a personajes que por su trabajo cultural contribuyan al fortalecimiento de la identidad cultural del municipio, no solamente a través de la música sino también a través de la artesanía. Una de las personas homenajeadas en este año es Doña Dalis del Socorro Pérez Sevilla. Doña Dalis, muchísimas gracias por concederme esta entrevista para William Caldera. Bueno, las gracias se las doy a usted por entrevistarme. Bueno, Doña Dalis, cuénteme dónde nació usted exactamente. Bueno, yo nací aquí en el municipio de Morroa, pero no en el propio municipio, sino en un caserío, la entrada es un celejo, que le llaman Medellín. ¿En qué año ocurrió eso? Eso ocurrió en el año 1950, el 18 de julio. O sea que dentro de poquito vamos a cumplir, ¿cuántos años vamos a cumplir? 72 años. 72 años. Doña Dalis, ¿cómo fue su vida de niña? Bueno, mi vida de niña, bueno, muy bonita porque Dios me concedió haber nacido de esos papás tan buenos y tan queridos. Pero no digo desafortunadamente, sino lo que Dios dispone uno tiene que aceptarlo. Mi papá quedó inválido a los 6 años, cuando yo tenía 6 años, él quedó inválido. Y desde ahí me tocó iniciar mi trabajo artesanal de 6 años. A los 6 años empezó a hacer artesanías, ¿y cómo la aprendió? ¿A quién miraba usted hacer las artesanías que le llamó la atención también hacerlo? Bueno, me llamó la atención tanto de mis ancestros, pues de mi abuela, mi mamá, Salvadora Sevilla, era una persona muy trabajadora, reconocida aquí en el municipio también como artesana destacada. ¿Y cuáles fueron los primeros trabajos que hizo? Me imagino que enseguida ni las mochilas ni las hamacas. Bueno, el primer paso que uno da para aprender la artesanía es la faja, o más bien lo que llamamos los fajones, lo que los campesinos le colocaban a las cubiertas donde metían los machetes. Ah, bueno, y poco a poco fue aprendiendo otras cosas. Entonces, actualmente, ¿qué artesanías produce en el telar? Bueno, después de la faja, yo empecé con la maca de 25, que es la primera que uno empeje, después la de 29, después la de 32, que es la más grande. Pero ahora tenemos otra medida, que es la de la maca de 34 lampadas. Bueno, pasó la niñez, la adolescencia. ¿Dónde estudió usted? Mi primaria la estudié aquí en Morroa, en la escuela urbana, porque antes no era con institución, sino urbana de Morroa. Y luego, mi bachillerato lo fui a hacer al Colegio Sagrado Corazón de Corosal, pero terminé en Juan 23, comercio. ¿Terminó todo el bachillerato? Sí, y el comercio, la secundaria. Bueno, ¿y se casó con un morroano? Me casé con un morroano que me lo traje, es un celeón. ¿A los cuántos años se casó, doña? Me casé a los 20 años cumplido. A los 20 años. ¿Y de esa unión cuántos hijos? Tengo cinco hijos, cuatro mujeres y un varón. ¿Y cómo entre usted y su compañero hicieron para levantar a esos cinco chicos? El esfuerzo que Dios nos permite trabajando. Yo trabajaba en artesanía y él es conductor. ¿Y a todos están ya crecidos? Todos, todos los eduqué con su ayuda también. A todos cinco. Pues no teníamos la mayor fuerza para colocarlos en la universidad, pero Dios me dio el medio a través de mi artesanía para que ellos fueran a una universidad después de su artillerato. ¿Cómo se siente usted que el festival haya decidido tenerla en cuenta? Pero es necesario decir que hay un homenajeado, no sé si podría llamarse el homenajeado principal, pero en el desfile que se va a realizar el domingo, ese desfile es en el que se le rinde homenaje a un artesano. En ese desfile va a estar homenajeada a ella. ¿Qué se siente que el Festival Nacional del Pito Atravesado le rinda homenaje a usted por tantos años de trabajo? Bueno, primero que todo, pues me siento muy agradada de la junta directiva del señor alcalde por tenerme en cuenta para este homenaje como es la representación de la artesanía de mi pueblo cultural. Bueno, y aparte de eso, ¿usted cada año que llega al festival tiene un trabajo hecho como para ofrecer a la gente que venga a Morroa o usted se la pasa todo el año trabajando? ¿Cómo es la dinámica de eso? ¿Usted va haciendo, va vendiendo o deja algo para el marco del festival? Trabajo todo el año. Trabajo en compañía de mis hijas y las artesanías pues las tenemos aquí, los clientes vienen a comprar y cuando ya se está aproximando el festival pues hacemos otros diseños y otros modelos y otros productos como son la ruana, las mochilas. Bueno, y mañana cuénteme ¿Cómo va a ser la pinta de mañana? ¿Cómo va usted a caminar por esas calles de Morroa acompañada de tantos grupos musicales en el desfile principal? Bueno, la pinta... ¿O todavía no ha pensado en la pinta? Bueno, yo creo que debe ser un vestido con alarde a la cumbia al pito atravesado y llevaré algo para demostrar mi capacidad de artesanal. Bueno, y usted aparte de estos días del festival cuando está por ahí en fiestas porque me imagino que usted va a fiestas, ¿no? Usted baila cumbia y baila cuando oye... ¿Qué siente usted cuando oye el sonido del pito atravesado? Siento una alegría porque es la música de mi pueblo y me llama mucho la atención aunque yo jamás había bailado cumbia. ¿Y cuándo la bailó? Ahora en el festival. Ahora, usted... Usted... Las manos suyas hablan más que los pies. Y yo le decía a mi comadre que ella me dijo y usted aprendió a bailar cumbia. Comadre, delante del telar porque usted sabe yo danzando toda una vida delante de ese telar danza para allá y danza para acá pues ya tengo el cuerpo movimiento para una cumbia. Bueno, entonces ahorita cuéntenme de los hijos. ¿Qué piensan ellos? ¿Ellos quieren que usted siga tejiendo? ¿O le han dicho bueno mamá ya no dejas más? ¿Hasta cuándo piensa usted estar tejiendo? Bueno, yo... Yo no sé estar tejiendo hasta cuando Dios me dé la bonita el amor, la paciencia y la dedicación para seguir trabajando mis artesanías. Bueno, entonces ahorita quiero que me invite a la gente que sigue esta vaina para que vengan a Morroa y por supuesto vengan a su casa y le compren sus productos. Bueno, a los invitantes pues de ahora que nos visitan el festival les pido que no nos queden de visitar y que necesiten y nos llegan a comprar nuestras artesanías y artesanías. ¿Usted ha pensado hasta dónde han llegado sus hamacas? ¿A quién le ha hecho usted hamacas? ¿De pronto han ido a otros países? Cuénteme a ver qué anécdota tiene de la construcción de las hamacas que usted ha hecho. Me elaboré una hamaca que llevaban para los Estados Unidos. Le hice esa roja con blanco como es la bandera y con las 50 estrellas azules que lleva al lado hacia la bandera. ¿Por cuánto vendió esa hamaca? ¿Cuándo eso la vendí? Por 250 mil pesos. ¿Y ahora por cuánto la haría? Ahora la haría por 500. No sé, con la pandemia, con el problema pues la situación de la pandemia en la batería prima se nos ha subido impresionantemente que siempre que la traen cada tres meses están subiendo el precio. Bueno, ¿y a qué otros países han llegado sus hamacas? Las han llevado a España, a Europa, a México y a muchos otros países. Ahorita tengo un cargo que va para España. Va para del serio y del paso. Eso es muy gratificante y llena mucho de orgullo. Bueno, muchas gracias por haberme abierto las puertas en su casa. ¿Será que yo puedo volver otra vez acá? Cuando quiera, tiene las puertas abiertas en mi casa para entrar. Bueno, no sé cómo iré a hacer ahora para cerrarla porque cuando yo iba entrando me pegó un exquisito olor a sopa, pero no sé si eran de hueso o sino de quiénes. Ahora que me puedo dejar a comer aquí. Vamos a mirar a ver si ya está para mirar de... ¿Pero si no le echamos más agua? Bueno, también puede ser. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.